que esto es un sistema que no cuesta, no tiene costo. Usualmente, esto lo hemos visto anteriormente, estos botoncitos que la gente se cuelga alrededor del cuello tenían un costo, había que suscribirse a un plan. Esta tecnología ha mejorado dramáticamente. Al punto, mis queridos amigos, de que esto directamente se conecta a lo que se llama el router, el redirector, es el nombre correcto de su casa. Y cuando usted presiona este botón, él envía una señal de Wi-Fi a través de lo que llamamos Wi-Fi 6, que es la tecnología más avanzada. Esa señal va a hacer que se active una notificación en uno o varios teléfonos celulares. Les voy a explicar cómo funciona, porque de primera intención como que no se entiende, pero para que usted más o menos vea qué es lo que hace. Es un botón. Este botón usted lo presiona, pero usted no necesita tener suscripción a ningún tipo de servicio. Él va a enviar una señal de Wi-Fi, va a llegar al router de Wi-Fi y eso le va a enviar una notificación a sus seres queridos, ya sea su esposo, su esposa, su hermana, su hija, la persona que usted designe como cuidador. Usted lo recarga por USB, como les dije, utiliza una tecnología avanzada de Wi-Fi y lo interesante es que usted puede compartir esa notificación. Usted sabe cuando usted recibe un mensaje de texto que le dice, ah, recibí un mensaje de texto y tú dices, ah, pues lo mismo, pero en una notificación. Usted puede adherir o enviar en conjunto el récord médico suyo si lo desea y esa notificación remota le va a funcionar en cualquier lugar, siempre y cuando usted esté dentro del área de la casa donde tiene Wi-Fi. Es para personas dentro de la casa, ¿no? Es bien sencillo, bien pequeño, literalmente. Usted lo recarga con USB y más o menos así se ve la notificación cuando usted la recibe. Recibe una alerta en el teléfono que le dice que hubiese esa alerta. Puede colocar a las personas alrededor del cuello porque viene con un sujetador de cuello, pero también lo puede colocar en el baño, pegarlo de una pared, de al lado de la cama, al lado del cuarto, según usted desee. Si la persona se cayó, por ejemplo, y lo tenía alrededor del cuello, presiono el botón, sale la notificación, me sale a mí, le sale a mi hermana, le sale a mi hermano, a quien usted quiera poner, ¿verdad? Mi mamá se cayó, mi papá se cayó, apretó el botón y listo. Y como les dije, va a funcionar dentro de la casa porque no utiliza una señal externa, sino que utiliza Wi-Fi. No se lo puede llevar para andar por ahí y si está en el supermercado y se cayó, darle al botón, ahí no le va a funcionar. Pero si está dentro de la casa, sí le funciona. Como no tiene un costo mensual porque no hay que pagar mensualidad, valga la redundancia. Eso hace que sea extremadamente económico. Si usted quiere más información, más detalles, aprender un poquito más sobre el producto, ya sabe que pongo el vínculo siempre en las redes sociales, en Ototecnología y también en Telemundo PR está toda la información y la pueden obtener ahí. Así que esto es bien práctico, pero bien económico. Me gustó Otto, sí, ¿no? ¿Verdaderamente? Sí, en el área inclusive del baño, que en el baño a veces también hay accidentes, cualquiera se puede caer, pues mira, eso está ahí cerca, no puede llegar. Está bien interesante, la verdad. De hecho, surge a raíz de una dama que está encinta, que se tiene que quedar sola y tiene las piernas bien hinchaditas y le preocupa el quedarse sola y a raíz de eso surge. Fíjate, no surge por una persona mayor, sino por una dama que encinta. Es muy útil. Bueno, el chiste de hoy, le voy a hacer un chistecito hoy, que me hizo Mari Barrera. Barrera. Que, by the way, Walter, te tengo que decir que es fanática tuya hasta morirse. Ella te quería mandar besos y yo los besos no te los iba a dar, que yo se los daba a sus hechos y te los iba a dar. Está bien, ¿eh? Dice Mari Barrera que estaba esta dama sentada dándose unos traguitos. Tú sabes, en una cafetería se estaba dando unos traguitos de Coca-Cola y de café. Y el momento entra el individuo más capaz que ella jamás había visto. Un tipo de seis pies, con ojos verdes, una cabellera abundante, un fortachón así entra el individuo. Y ella no le podía quitar los ojos de encima, lo estaba mirando. Ay, María, pero qué cosa más linda, eso es un querubín. Y cuando el hombre se le acerca, porque no sé, porque ella lo estaba mirando, le dice, por 50 dólares hago lo que tú me pones con una condición. Y ella le dice, ¿cuál? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál? Y él le dice, me lo tienes que decir en tres palabras. Y ella le dice, respiró, pensó, se metió la mano en la cartera, sacó 50 pesitos y en una cerqueta le puso la información. Le da la servilleta con los 50, le pega el oidito y le dice, ¿cuáles son las tres palabras? Y ella le dice, límpiame la casa. Estaba perfecto para eso, estaba perfecto para eso. Estuvo bueno, estuvo bueno. Gracias, Otto. Ototecnología fue presentado por Pura Energía. Pura calidad, puro servicio, pura energía.